La guapísima cantautora peruana de música pop, rock y romántica, Eca Briones, habló en exclusiva con Escape Cultural, donde nos habló de todo, siendo un tema importante su internacionalización, misma que se empezó dando en Chile. Bueno, yo me fui a Chile en septiembre, yo tengo familia en Chile, además yo tengo familia por ahí, yo no conocía Chile, sabía que el nivel cultural en Chile, en cuanto a música, arte, está más desarrollado. ¿En qué sentido? En que ellos brindan más apoyo, mucho más apoyo aquí, que aquí. Bueno, me fui a Chile, me fui a Chile para que mi tema Olvídate de mí, sonó en una radio ya, y me presenté en Santiago de Chile también, incluso me han escrito para regresar, y Dios mediante, regrese ya en enero o febrero. Así que, la verdad me fue muy bien, no descarto la posibilidad de irme por allá, pero bueno, esta veremos, porque también mi meta es irme por México, ya que en México la industria musical está mucho más desarrollada que en Sudamérica. Junto a esto, hay un tema que ha dado mucho que hablar, Olvídate de mí. Olvídate de mí es un tema muy bonito, que trata de, digamos del desamor ya, cuando alguien ya quiere dejar las cosas que le hacen daño, y por fin dice stop. Y es algo del cual creo que me puedo identificar también, porque alguna vez he pasado por esas historias, y también creo que mucha gente. Inició su carrera en el 2010, escogiendo como género musical el rock, pop y baladas, pero, ¿por qué estos géneros y no otros? Bueno, este, a mí me gusta mucho el rock, mucho el pop y baladas también. O sea, esos son los tres géneros, digamos, que yo me identifico. Me encanta siempre el pop, de por sí es un género bastante alegre, tiene una dinámica que es up, que no es a tierra, como el rock, por ejemplo, que es todo pom pom pom, ¿no? En cambio el pop es pam, pam, como para que me puedan entender un poquito. Entonces, todo tiene una magia en sí, ¿no? Y las baladas a mí también, bueno, me encantan, porque tienen ese feeling, ese feeling que se puede transmitir al momento. ¿Qué fue lo que la llevó a escoger la música como carrera y no la administración como querían sus padres? Desde los cinco años tengo ya el amor por la música, por el canto. Desde muy chiquita siempre me gustaron los instrumentos, me llamaban la atención las guitarras, los teclados. Entonces, cantaba canciones de Cristian Castro desde los cinco años. Entonces, es algo que, bueno, que mis padres pensaron que al inicio era un hobby, pero al terminar el colegio me di cuenta que no. Pero aún así estudié una carrera administrativa, pero bueno, al finalizar mi carrera, pues, lamentablemente no fue un hobby, ¿no? Es algo que realmente siempre amé y llevo, creo que en las venas. Es algo que a mí me identifica mucho, la música. Y así es como yo decido, pues, ya hacer lo que amo, ¿no? Y es ser cantante. ¿Cuándo fue el momento en el que tú decidiste? Porque sé que tus papás querían obligarte a que hagas una carrera administrativa, si no, no recuerdo. ¿Qué fue lo que te motivó para ir a tu papá? Basta, yo quiero hacer música y no me moleste más. Bueno, yo hice música ya terminando la universidad. Terminé ya la, sí, yo terminé ya la carrera administrativa. Sí, pues, bueno, ya cuando uno ya estudia, pues, ya está ahí, ¿no? Digamos, en el mundo y... Pero aún así, pues, no me quedé con la satisfacción, ¿no? Que hoy en día sí la tengo. Olvídate de mí... Definitivamente, una carrera administrativa es totalmente diferente a una carrera artística. Entonces, bueno, terminé la universidad, ya mis padres están contentos con mi título, pero no es lo mío, pues. No es lo mío y ahora, al inicio sí me decían, pero que tengo que estar ahí, ahí, ¿no? Pero es que no es lo mío. Yo, por ejemplo, he trabajado en oficina, sí, he trabajado en oficina. No, o sea, no soy de las personas que sí aman su carrera administrativa y dicen, no, voy a ser, llegar a ser gerente y voy a ser acá y voy a ser por acá mis estudios de, no sé, pues, de maestría y todo el tema, ¿no? Porque no, no, no es lo mío. Entonces, me di cuenta que no, pues, o sea, no es lo mío, ¿no? Si bien es cierto, yo estoy en administración de negocios. Si bien es cierto, me gustan los negocios, pero... ¿No le encanta tomar negocios? No, no, la verdad que no. La música es mi pasión, es lo que yo amo, ¿no? Asimismo, cuenta con un disco en su trayectoria, Eka Prionis, que cuenta con temas propios. Mi disco lo lancé en el 2015. Conocí a Kike Robles, que fue mi productor. Es muy reconocido a nivel musical. Conocí a Kike Robles, le enseñó un poco de sus trabajos, me gustó bastante. Es un genio, de verdad. Es un genio. Y me animé a trabajar mis temas propios. ¿Y para qué? Quedé muy contenta, quedé muy satisfecha. Y, bueno, dos de ellos han sonado en las FM. Han sonado en el S92, en Radio Oxígeno. Y, bueno, por eso yo estoy muy agradecida también, ¿no? Por el apoyo de la difusión radial. Por otro lado, estos son los proyectos que le vienen de aquí en adelante. Y justo el día de mañana, sábado, me estoy presentando en el Royal Plaza, con unos amigos allá, músicos también. Así que los invito a todos para que puedan conocerme yendo allá al Royal Plaza. Estaremos a partir de las 5 de la tarde en el patio de comidas. Y eso se realizaremos 4 o 5 bandas, creo. Bueno, entre ellas siempre habido yo. Y estaremos ahí dando unos cuantos semitas. Y, bueno, este, nada. Pedir también que me sigan en mis redes sociales. Que me sigan en mis redes sociales como Eka, con K, Eka, Briones, página oficial vía Facebook. Y en Instagram como Eka, guión bajo, Briones. Ahí me pueden encontrar y saber un poquito más de mí. Este, como te dije, yo hago música pop, rock y baladas. Y me encantaría, pues, este, que cada vez, que cada vez, este, gente se una a mis canales, se una a mi música, que les guste, ¿no? Conocerlo. Amiga, tienes algún seguidor más. ¿Alguno de un disco tal vez? Por el momento no. Sí, sí, de todas maneras. Voy a seguir trabajando con Juan Carlos Fernández. Espero que a finales de enero ya esté lanzando un nuevo tema. Igual, este, baladas. Me voy a dar más con baladas. Y, este, bueno, esperar, pues, esperar, esperar que, que bebé nazca ahora. ¿Cómo será mi bebé ahora? A ver, a todos mis amigos de Escape Cultural, ya saben que me pueden encontrar como Eka, Briones, vía Facebook, vía Twitter, vía Instagram y YouTube. Eka, Briones. Y no se olviden de compartir mi último sencillo, Olvídate de mí, que es una balada muy bonita, que ya ha sonado en las series como Mujercitas y Colorina. Gracias. Gracias. Un gusto. Para Escape Cultural informó, Luis Alberto Corredor Efio.